Una noche de algarabía, cultura y belleza se vivió durante el lanzamiento oficial del 157 aniversario de Matagalpa. La fiesta popular más grande del norte de Nicaragua que es el aniversario de la acción de Matagalpa. Así que aquí se siente, se aprecia el amor a Matagalpa y que bien lo hacemos en el mes del amor y la ventaja. El amor de la paz, amando la paz siempre. La presentación de las 12 candidatas a reinas de la Perla del Setendrion fue el momento más esperado para cada una de las barras que con alegría las apoyaban. En esta noche fresca y luminosa nos unimos en un mismo sentimiento de amor y alegría para festejar el 157 aniversario de nuestra ciudad de Ternas Grisas. Matagalpa, tierra bella, altiva y pujante. Esta noche te vistes de esplendor, mi perla bonita, mi perla del setendrion. Te invito a que sigan participando de todas las actividades a realizarse en conmemoración de estos 157 años de haber sido a elevada categoría de ciudad nuestra bella perla del setendrion. La Lunada, la Elección de la Reina, desfile hípico, rodeo matagalpino y la tradicional fiesta de parque a parque forman parte del programa de celebración. Con imágenes de Manfred Laguna les informó Katy Tatiana Mendoza.